¡Hola mis favoritos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título, bueno, realmente ahora mismo que estoy empezando a grabar este video, no sé cómo le voy a poner al video o al título del video. Realmente no sé cómo llamarlo, estaba pensando si, o sea, nombres tipo te volví a rescatar o me volví a enamorar o eso me suena como a novela, pero bueno. Este video básicamente se va a tratar de qué? De que yo voy a estar mostrando todos los meses productos que tengo, porque realmente todos los productos que yo tengo son productos que me gustan. Yo no compro productos que no me gusten o productos que tenga dudas de que para ver, no. Yo sinceramente compro productos que me gusten. Entonces, es una realidad que, pues, coba nueva, va re bien y cuando llegan productos nuevos, pues yo me olvido un poco de los que ya tengo y me quedo fija con esos nuevos y los uso y los uso y tal. Y se me olvidan o dejo de usar los que tengo en el cajón. Y no, decidí que no, que voy a ir rotando los productos porque realmente son productos que me gustan. Y como quien dice, los he ido redescubriendo nuevamente y dije, mira, vamos a hacer un video todos los meses de algunos productos que yo vaya a usar o que estoy usando. Porque me volví a enamorar de ellos o porque los volví a redescubrir. Espero haberme explicado bien por qué. Dios mío, que enredo. Bueno, en fin, entonces les voy a empezar a enseñar los productos. Como ustedes pueden ver hace rato, yo tengo algo en la mano. Ay, sí pensaba que no estaba grabando. Yo, ok, tengo tres horas hablando y enredándome y no he grabado nada. Pero sí estoy grabando. Señores, este cabello, este, no sé qué ir para allá. Se quiere pose, me quiere poner en medio de la cara. Bueno, voy a empezar porque si no, entonces eterno. Lo primero que les voy a mostrar es esta máscara de pestañas. Es la Maxi Volumen. Esta es de Deli Plus. De hecho, la llevo puesta en el día de hoy. Esta es la Maxi Volumen de Deli Plus. Yo la tengo en la tonalidad negra. Creo que hay tonalidad marrón. No estoy segura. Creo. Y, señores, es una máscara que a mí me gusta muchísimo porque a mí me dan unas pestañas bastante largas. Quizás no se nota ahí en la... en la cámara. Quizás no se noten, pero a mí el volumen y el... no el volumen, perdón. La... la largura o la larga que le da mis pestañas. A mí me gusta muchísimo esta máscara. Yo al principio, sí recuerdo que es una máscara que es muy, muy ligada, como todas las máscaras, pero esta era como muy líquida y me hacía un desastre. Entonces, yo soy de las que rompía las reglas de hacerle así. Se supone que esto no se puede hacer porque lo que hace es llenar el... de agregar el empaque y lo que hace es secar un poco la fórmula. Pues yo sí con esta máscara sí lo he hecho. Entonces, bueno, ya ahí está dando un volumen bastante bueno que... volumen no. Dale con el volumen. O sea, ya se secó. Ya se secó un poco y entonces ahora la fórmula ya no está tan líquida y la verdad es que se trabaja bastante bien y no te deja... no te apelmaza las pestañas ni te deja sospegotas. Entonces, empecé a usarla nuevamente porque la volví a ver y dije, pero es que tú me gustas muchísimo y te tengo ahí en el olvido y eso no puede ser. Entonces, bueno, más y volumen de Day Plus, mi amor, vuelve a la carga. Vamos a ver qué más les muestro por aquí. Lo siguiente que les voy a mostrar y también la llevo puesto es la base de Bourjois, la 1-2-3 Perfect. Esta base, señores, a mí me encanta. Me encanta. Pero ¿qué? Me dejó enamorar, me dejé llevar por otras bases que me pasaron por el frente y la olvidé. No. Pues le he vuelto a rescatar. Yo uso la tonalidad 52 Vainilla. Esta base es buenísima porque tiene pigmentos amarillos, verdes y morados y obviamente lo que hacen es... Ustedes saben que esas tonalidades lo que hacen es equilibrar el tono a la final, equilibrar el tono de la piel porque te ayuda con las imperfecciones con esos tres colores de pigmento. Así que nada, esta la volví a rescatar. De hecho, es la que llevo puesta en el día de hoy y, mi amor, me está encantando porque la estoy combinando con algo que les voy a enseñar más adelante y la verdad es que el resultado que estoy viendo, por lo menos en el monitor, me gusta. Así que ya ustedes saben. Eso por ese lado. Vamos a ponerla por aquí, mi amor, porque ahorita se me cae y adiós enamoramiento. Lo siguiente que tengo por aquí, señores, es este corrector. Este es el corrector HD... Momento. Que una no puede andar tan disparatosa en esta vida. Ay, voy a dejar ese pelo ahí porque me tiene de... estensado. El corrector HD de NYX. Este corrector es que... A mí me encanta este corrector. Pero es que yo me acuerdo que este corrector, cuando yo lo empecé, o sea, cuando lo compré por primera vez, yo decía, es que es fabuloso. Me encanta. Y nada, lo tenía olvidado porque me estaba entretenida con el Shape Tape de Tarte, que es muy bueno. También estaba entretenida con el de NYX, el Creaming Concealer. Y no puede ser. Yo tengo una muy buena relación con este corrector, así que este corrector vuelve la carga. Ahora, esta es la tonalidad 01, así que bueno, también la llevo puesta en el día de hoy. Y la verdad es que... me gusta. Me gusta como se ve. Así que bueno, eso por ese lado. Vuelve a la cabeza ponerla ahí también. Lo siguiente que les voy a mostrar son estos polvos. Estos polvos son los HD de Make Up For Ever. Yo les voy a contar por qué yo dejé de usar estos polvos. Porque hace un año, señores, hace un año que yo dejé de usar estos polvos. Y yo dejé de usar estos polvos, porque estos polvos yo me los puse para sellar el corrector. Y yo fui al evento de... ¿Cómo se llama el evento? El Beauty Fever del año pasado. Y yo metí en una foto con My Crazy Make Up. Y yo salí horrorosa. ¿Por qué? Porque esto tiene efecto rebote. Y obviamente yo parecía Casper. ¿Sabes? Y cuando yo me viní de fotos, yo dije, pero ¿por qué me dañaste la foto? ¿Qué fue lo que yo tenía puesto? Recordé que era esto. Y como que le cogí cosas. Y dije, ay, no, no, no las quiero usar. Digo, tampoco es que yo ya no tirando fotos por la vida. Porque realmente no. Pero en ese momento los dejé de usar. Y mira que estaba encantada con esos polvos, pero que no me han hecho ninguna foto. Y no sabía que eso tenía efecto rebote. Así que bueno, desde ese momento los dejé de usar, pero los volví a ver. Y dije, mira, vamos a tener segunda oportunidad porque realmente yo no me ando tirando fotos todo el tiempo. Lo llevo puesto también el día de hoy. Y yo entiendo que se me ve bien o a mi gusto se ve bastante bien. Entonces dije, vamos a rescatarte porque realmente son unos polvos buenos. Y obviamente cuando use esto, tengo que asegurarme que ese día no me voy a tomar ni una foto. Porque si no, mi amor, un fantasmita. Y siempre les voy a parecer un fantasmita. Así que nada, estos vuelven a la carga. Los voy, los estoy rescatando. Como ya les dije, los HD de Make Up For Ever. Lo siguiente que les voy a mostrar. Ah, les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar esto. Esto es, esto sí que no me lo he puesto en el día de hoy. Pero los vi, los vi porque realmente los tenía guardados en la gaveta. Y sabía que los tenía, pero como que no me acordaba de ello y los vi porque necesitaba un delineador en líquido. Esto realmente es una sombra. Esto es de Kiko. Esto es un, ah sí, esto es una sombra en crema. Como pueden ver allí. Y yo realmente lo utilizo para la línea de agua del ojo. Y estaba haciendo un video, que verán próximamente, estaba haciendo un video y necesitaba algo para la línea del ojo. Y yo, ¿por qué me pongo? Porque el blanco no me gusta, el negro no me gusta como se me ve. Y dije, pero yo tengo el de Kiko, mi amor, que para eso es el que lo compré y no lo uso. Así que bueno, por eso lo volví a rescatar. Hoy no lo llevo puesto. Pero es un producto que también me gusta muchísimo y que me usaba muchísimo y lo dejé de usar. No sé ni siquiera por qué. Pero, mi amor, vuelve a la carga porque esto hay que usarlo. Así que nada, eso por ese lado. Lo siguiente, y ya acaso vamos a terminar, que les voy a mostrar, es este blush o colorete. Este es de NARS, como pueden ver allí. Es el Organs. Y ustedes dirán, ni nos cae. ¿Cómo que tú no usas el Organs? Pues no, mi amor. A mí se me había olvidado el Organs. Es que les voy a decir una cosa. Ahora que vivo en España, esto de las estaciones, no sé si lo sabe todo el mundo, pero aquí en las estaciones cambian los colores y cambian todo. Entonces, en invierno usted no puede usar un color como Organs porque realmente no va acorde con la temporada. Aunque cada quien usa lo que le da la gana, ¿verdad? Pero yo estaba, di que, ajustándome a eso y realmente tenía el blush bastante olvidado. Y dije, no, mi amor, ya que estamos en primavera, vamos a darle bastante dulce. Y es que, miren, el color es bello, hermoso y fabuloso. Yo lo llevo aplicado desde el día de hoy. Aunque realmente en las cámaras, yo nunca, nunca, nunca veo que en las cámaras se me vea algo de colorete. Pero bueno, él está allí, mi amor, que usted no lo vea. Organs the NARS, por supuesto, también va a volver a la carga porque me encanta. Y porque, señores, ya yo estaba agarrándole la cosa a Madly y me estaba olvidando de este. Y no puede ser, no puede ser. Así que nada. Organs the NARS vuelve por este lado. Y para terminar, señores, vuelve esta paleta. El Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Este, yo tengo el que es el Sun Dippet. A mí, siempre lo tenía allí, pero yo estaba enamorada del de Metro Revolution. Estaba enamorada del de MAC. Estaba enamorada del Champagne Pop. Estaba enamorada de muchos. Y este lo había olvidado. Y eso no puede ser. Así que nada. Estos vuelven a la carga. Como pueden ver, está un poco maltratado. Porque alguno tiene la uña mía ahí puesta. Porque son bastante delicaditos. Pero bueno. En el día de hoy, yo estoy usando el Summer. Que quizás se puede ver. Se puede ver un poco. Es un color que de verdad me gusta muchísimo. Así que nada. Voy a empezar. O estos vuelven a la carga también, como les dije. Porque son iluminadores que son muy buenos. A mí me gustan los iluminadores de Anastasia Beverly Hills. Y es una pena tenerlos allí y no usarlos. ¿Sabes? Porque... Porque eso no está bien. Esto costó dinero. Que esto me lo regalaron. Pero esto costó dinero. Y esto hay que usarlo. Hay que usarlo. Así que bueno. Estos son todos los productos. Díganme qué les parece esta idea de video. Si les gusta. Si quieren que lo haga más frecuentemente. Realmente mi idea es esa. Hacerlo frecuentemente. O por lo menos una vez al mes. Cuáles son los productos que me volví a enamorar. O que los volví a ver. Y dije. Oh pero tú me gustas. Y los estoy usando. Porque realmente yo trato. Aunque realmente eso lo hago con los labiales. Yo trato de rotar todos mis labiales. Y usarlos todos. Porque todos me encantan. Pero hay algunos productos que realmente con ellos no los estaba haciendo. Entonces. Díganme qué les parece esta idea. Si les gusta. Si no les gusta. Si me dicen. No es que por dios esa idea no es fabulosa. Me lo dejan como siempre. Allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerde. Que si usted no está suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo que está ahí abajo. Dele clic. Y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.